Música Pasito a pasito para su huereta Su corazón siendo y para su retoño Que viene el camino Música Para lograr tener algo hay que hacer sacrificio Música Nada es tan pelada, cosas del destino Música Hoy en estos tiempos no existen abrigos Te andas traicionado por donde te siento Música 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 Cuando un abrazo hasta el cielo Pa' los que se han ido Hay andas y bajas por este camino Música 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 Tragos orientales Música 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 Música